Hola Laura, bueno, muchas gracias por la introducción, principalmente gracias a Juanma y a todos por la invitación, para mí es un placer poder estar acá en este grupo y con semejante calidad y cantidad de oyentes. Entonces, bueno, vos bien hiciste una introducción de lo que representa el ARA Firmamento, no solo a nivel nacional, sino también internacional, pero yo quiero hablar fundamentalmente de lo que es el TURF, que es lo que nos convoca a todos a nosotros ahora acá, y para poder hablar del TURF es fundamental poder dimensionar y explicar qué es el TURF, ¿no? Porque es una actividad multifacética, tiene un montón de caras, un montón de roles, porque es un deporte, claramente es un deporte que tiene centenario, es un divertimento, todos los que hemos estado alguna vez en un hipódromo la hemos pasado muy bien, es un lugar donde la gente se dispersa y se divierte, es una industria productiva, claramente como vos bien decías, es una actividad industrial, pero fundamentalmente es una pasión, porque esta actividad, esta industria, tiene una particularidad con respecto a otras industrias, porque acá hay un vínculo entre quienes trabajamos y el animal, que es el caballo en este caso. Con lo cual, a diferencia de otras industrias, uno lo puede comparar, bueno, no quiero entrar en nombres, pero un albañil con el edificio, con la obra que está llevando adelante, no, no hay un vínculo, no hay un ida y vuelta. O sea, se puede encariñar con su trabajo, puede ser apasionado, pero la obra no le va a devolver a él el cariño que le da. En cambio, nosotros los que trabajamos con los caballos, los peones, toda la gente que trabaja en el campo, tienen esa pasión y ese vínculo que definitivamente hace de esta actividad, de esta industria, que sea tan particular y tan apasionante, ¿no? Justamente. A mí, para poder dimensionar lo que representa la actividad y para que la gente que no conoce fundamentalmente qué es el turf y qué alcance, qué dimensión y qué magnitud tiene, a mí me gusta siempre hablar de un informe que popularmente se conoce como el informe de Vagó, que es esto que tengo acá, que seguramente muchos lo hayan visto y muchos tal vez no lo hayan podido leer, que es un informe que en definitiva, como les dije, vos recién mencionabas la pasión que tiene Juan Carlos Vagó por esta actividad, y él tenía la inquietud de querer saber realmente, fervientemente y fehacientemente, cuál era el impacto de esta actividad, cuánta gente trabajaba, cuál era el impacto social y económico que tenía el turf en nuestro país. Entonces, allá por octubre de 2017, encaró, en conjunto con otros ARAS, como el ARAS Firmamento, al cual él representa, San Benito y la Pasión, la realización de este estudio, al estudio de Lisiqui Litvin y Asociados, y junto a Orlando Ferreres, se buscaron consultoras de renombre que nos dieran la tranquilidad y la garantía de que los números que esto iba a arrojar eran certeros y eran duros. Por más que en algunos casos nos pudiera agostar o no, nosotros necesitábamos saber dónde estábamos parados. Y creo que este es un estudio muy importante porque nos dio esos datos sólidos y reales hasta el año 2016, y fue fundamental para evitar, como recién Pablo decía, lo que era la derogación que la ex-gobernadora María Eugenia Vidal quiso impulsar a la ley del turf, porque este estudio creo que a muchos sirvió para darles realmente la importancia que el turf tiene, para abrirle los ojos, para poder poner el turf en boca de mucha gente que desconocía, justamente, a ver, por culpa nuestra también, que muchas veces no supimos cómo explicar o cómo darnos a conocer ante funcionarios, ante la gente, ante los periodistas, etcétera, etcétera, y creo que fue sumamente esclarecedor la realización de este informe, el cual me tocó no llevar a cabo, pero sí estar un poco al mando del armado y de la organización y de la conexión con la gente de la consultora, porque dejó en evidencia virtudes y desafíos que la industria tenía y tiene hacia el futuro, que es un poco lo que me gusta charlar ahora para poder, como les decía, poner en situación a la gente que por ahí desconoce de qué se trata esto. Uno de los grandes puntos a favor que tiene esta industria y los números que arrojó este estudio es claramente la cantidad de personas que emplea la actividad hípica, pero fundamentalmente del turf. Ahora voy a hablar del turf y no de la actividad hípica en su conjunto, porque estos números son muy llamativos. En aquel entonces llegamos a 81.738 personas, hombres y mujeres, que trabajan de forma directa e indirecta en esta actividad, con lo cual es un número muy grande si uno lo compara con otras industrias, y de hecho si uno toma como una familia tipo, hablando de cuatro integrantes, estamos diciendo que 327.000 personas en todo el país de norte a sur viven gracias al turf. Con lo cual es gigante el abanico y la cantidad de seres humanos en nuestro país que se alimentan y viven, como es el caso mío, como es el de mi hijo, el de un montón de gente que conozco de esta actividad. Además, otra de las grandes virtudes que tiene esta industria es que es una herramienta de inserción laboral y social, porque emplea mucha mano de obra de personas por mano de obra no calificada, que tal vez sea muy difícil poder insertar en otra industria. Entonces, creo que es algo muy muy importante que tenemos nosotros como actividad, que además es irreemplazable por el avance tecnológico. Hoy nosotros estamos sufriendo, no en Argentina, en el mundo, que vemos que el avance de la tecnología hace que muchos puestos de trabajo se pierdan porque justamente la robotización hace que trabajos que anteriormente hacía un ser humano ahora lo haga una máquina. Y en esta actividad es imposible poder suplantar a un partero asistiendo a una yegua en el momento de dar a luz, a un sereno, a un peón alimentando un caballo, a una veterinaria atendiendo un potrillo enfermo. Con lo cual, creo que estas son cosas muy importantes, sobre todo para tener en cuenta en este momento, pero pensando a futuro sobre la problemática que va a tener el mundo con respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo. Y otra de las cosas que a mí me gusta señalar es que es una actividad que evita el éxodo rural. Hoy que estamos hablando del AMBA y de la capital federal y del gran Buenos Aires y del aglomeramiento de gente, creo que es una actividad, al ser rural, que genera puestos de trabajo y lo que hace es que evita que la gente del interior o de las provincias o de las zonas rurales migren hacia las grandes ciudades, hacia los puestos urbanos. Que eso me parece que es algo sumamente también destacable a la hora de buscar virtudes que tenga esta actividad. Después, otra de las cosas importantes que el informe este arrojó, que ya lo sabíamos pero siempre es bueno verlo plasmado en un papel, es que somos líderes entre los países productores de sangre pura de carrera. Eso es algo que Argentina tiene que estar orgulloso porque yo no sé en cuántas industrias Argentina, o en cuántas cosas a nivel país, somos líderes a nivel mundial. Somos un país sumamente productivo y tenemos una capacidad de producción enorme. Hoy en día en Argentina nacen aproximadamente 6.000 productos por año, o sea, producimos 6.000 caballos por año, sangre pura de carrera nada más. Hemos llegado a producir 9.000, con lo cual tenemos una capacidad de producción enorme, o sea, que si tuviésemos que aumentar la producción lo podemos hacer rápidamente, y eso representa el 9% de la producción mundial. O sea, Argentina produce el 9% de los caballos del mundo nacen en nuestra tierra, que es un dato no menor y es un número muy duro, muy importante. Si sumamos todas las etapas, la IPIC alcanza el 8,7% del producto nacional agropecuario y poco más del 18% del pecuario, que son números, a ver, para la gente que por ahí le gustan los números, yo no quiero aburrir mucho a la gente, pero son números muy, muy llamativos. Y además tenemos una calidad de producción, o sea, no solo cantidad producimos, sino de un alto contenido de calidad, porque el producto argentino es no solo requerido en otras partes del mundo, sino que cuando a uno le toca viajar o cuando vos recibís gente del exterior y ven cómo se cría en Argentina, realmente quedan asombrados. ¿Por qué? Fundamentalmente por la riqueza de nuestros suelos, de nuestra tierra, del medio ambiente, y por lo dichosos que somos del suelo que habitamos, que tiene múltiples riquezas y hacen que nuestros caballos se críen de gran forma, de gran nivel, y además tenemos y contamos con profesionales sumamente capacitados, desde veterinarios, herreros, mismo la gente que trabaja en el campo, los peones. El argentino tiene una mano con los caballos que no la ves en muchas partes del mundo. Entonces eso nos pone y nos destaca a nivel mundial, y creo que son cosas que tenemos que aprovechar. Somos una industria que tiene un potencial enorme, y creo que a veces lo estamos desperdiciando, ese potencial que nosotros realmente tenemos. Después, no nos quiero aburrir con todas las virtudes, y no quiero pecar de soberbio enumerando solamente las cosas buenas que tenemos, también tenemos, y este informe nos dejó, nos evidenció, que tenemos un montón de desafíos que atacar a futuro. Claramente, creo que lo más importante que nosotros tenemos que desarrollar es la marca país. O sea, hablar del caballo argentino como una marca registrada a nivel mundial. Que en el mundo la marca del caballo argentino sea reconocida. Lo es en muchas cosas, pero nosotros necesitamos posicionar al caballo argentino a nivel mundial. Y creo que tenemos con qué, por lo que le hablaba anteriormente, porque todos los países en donde nosotros vemos, a ver, creo que acá necesitamos la presencia del Estado en nuestra industria. ¿Por qué? Después Juan Cruz lo va a profundizar un poco más, pero nosotros tenemos, y está a los ojos de todos los países en el mundo, en donde la IPICA realmente funciona, es porque el Estado cumple un rol fundamental. ¿Y qué es lo que uno le pide al Estado? Uno no le pide dar IVAs o que le haga favores a la actividad. En definitiva, lo que nosotros pedimos son incentivos y beneficios que pueden ser desde desgrabaciones impositivas, mejoras en los costos laborales, ampliar redes de comercialización, etcétera, etcétera. En definitiva, el caballo, el sangre pura de carrera, al cual yo estoy hablando pura exclusivamente, es un excelente medio para ofrecer trabajo y redistribuir ingresos. Porque si algo tiene esta actividad, además, tiene la capacidad de ese efecto derrame que hace que los ingresos que se generan vayan hacia todos los trabajadores. Después, otro de los desafíos que tenemos, que también este es un tema que Juan Cruz quiere profundizar y sumergirse un poco más adelante, es la necesidad de tener una cámara equina que nos nuclea a todas las razas, que es algo que realmente lo venimos pidiendo y que creo que es algo que estamos muy cerca de poder conseguir y que va a ser muy positivo para todos. Y después también un desafío que tenemos, que lo tenemos hoy en día, pero tenemos la capacidad de poder aumentarlo mucho más, es el hecho de que somos una industria generadora de divisas. Nosotros tenemos una amplia y vasta capacidad de poder exportar. Como yo les decía anteriormente, producimos casi el 10% de los caballos en el mundo, tenemos la posibilidad de ampliar nuestra producción y tenemos un nuevo mercado emergente, que es el mercado china. A ver, el mercado chino no es una novedad, pasa para los caballos y pasa para un montón de otras industrias. El día que China se abra al mundo, hablando a nivel hípico, a nivel caballos, no va a haber caballos en el mundo para poder abastecer ese mercado. Y si independientemente Argentina está en una posición geográfica un poco lejana, la calidad, el bajo costo a nivel internacional que representan en Argentina, poder producir esos caballos, nos va a posicionar de una manera excepcional y creo que tenemos que estar preparados para poder ser quienes abastezcan en gran parte de ese mercado emergente, que no digo a corto plazo, pero seguramente a mediano y largo plazo va a ser quien rompa el mercado a nivel mundial. Otro de los desafíos que tenemos como industria es el tema que nosotros somos una industria que en el informe se ve muy claro, que está descentralizada. Necesitamos centralizarnos, tenemos los creadores por un lado, los propietarios por el otro, los hipódromos por el otro, y necesitamos tener esa comunión y poder juntarnos todos y creo que para eso es clave la creación de una entidad madre que actúe como ente regulatorio, que nuclea a todos estos integrantes que yo veo fragmentados y desparramados por todo el país, que además unifique reglamentos, que unifique criterios, que en definitiva si vos tocas la pelota con la mano dentro del área en Jujuycea Penal y en Buenos Aires también, para hablarlo de alguna forma y que se entienda, o sea que todos tengamos el mismo libreto y entendamos a dónde tenemos que atarnos. También la creación de un centro único de doping que nos va a dar transparencia, nos va a poder mostrarnos como una actividad seria. En definitiva también es replicar el modelo que pasa en otras partes del mundo, replicar lo que pasa en otros lugares, adaptar nuestras leyes lógicamente a modelos como puede pasar en Francia, en Chile, otro de los temas también que Juan Cruz va a abordar, que es muy interesante, ver cómo en otros países la actividad épica justamente es una actividad que pasa por un gran momento porque tiene esa presencia del Estado que yo tanto reclamaba y que se supo saber adaptar y sumar sinergias de uno y de otro. Bueno, y para finalizar y para ya dejar que mis compañeros puedan también hacer su exposición y no expandirme demasiado para concluir una pequeña anécdota que me pasó hoy a la mañana que me pareció muy atinada poder compartirlas. Justo hoy a la mañana estaba con mi hijo que tiene 10 años y le comentaba de esta charla que iba a tener con todos ustedes hoy y le explicaba de las virtudes de la actividad que genera trabajo que es muy buena y que necesitamos la participación del Estado para fomentar y para etcétera, etcétera. Me dice Ah, papi, eso es un ganar-ganar me dice. Entonces me quedo mirándolo y le digo ¿Cómo ganar-ganar? ¿Qué me querés decir? Claro, ganan todos. El Estado gana porque puede generar y dar más trabajo a la gente y ustedes ganan porque van a poder tener más caballos criar más caballos y poder crecer. Y la verdad me quedé mirándolo y dije tiene razón o sea él tuvo la capacidad esa frescura de los chicos de poder automáticamente casarlo en el aire y darse cuenta que lo que nosotros estamos de alguna forma pregonando y reclamando tiene asidero tiene sustento y creo que es fácil de aplicarlo fácilmente. Así que eso es un poco el resumen de este informe que me pareció muy bueno que dicho sea de paso quien lo quiera y lo reclame yo ya se lo pasé a Laura y ella tiene la posibilidad de poder de poder hacer de hacerlo llegar así que bueno, no les quiero robar más tiempo Laura te deseo la palabra nuevamente espero que les haya sido útil y muchísimas gracias nuevamente por este por este momento. Gracias por ver el video Gracias.